The Player TV, como siempre, mostrándote las últimas tendencias para tu fiesta. En esta oportunidad te presentamos los clásicos muñequitos de torta. Hola gente de Planar TV, mi nombre es Natalia Cruz, soy arquitecta, vengo a presentarle la última tendencia en lo que se respecta a decoración de tortas. Lo que vengo a presentarle más bien son los adornos de torta, que es lo que más me están pidiendo, tratando de lograr algo que identifique a la pareja. Cuando vienen a verme, yo prefiero que vengan con las cosas por lo menos un 90% definidas, cosa que se puede hacer lo más personal posible el adorno y les queda un recuerdo muy lindo de ese gran momento con el que están ustedes planificando. Generalmente yo me dedico a hacer en diferentes poses, desde las poses románticas, que son las más clásicas, a lo último que hay de novedad, es la parte de hacerlo más caricaturesco, más gracioso, donde identifique a cada uno, ya sea por una profesión, por un hobby, los hábitos que tienen. La verdad yo trato que sea lo más personal posible, por ende yo prefiero que ya vengan cómo va a ser el vestido, cómo es el detalle, cómo va a ser el peinado, que es lo más primordial que tiene para identificar a una novia, y cómo es el novio también, con las características físicas de él, con qué ropa va a ir ese día, o también puede ser algo, por ejemplo, un novio que juega al fútbol, se lo hace con la camiseta debajo del saco, o lo podemos hacer también con un traje de enduro, estos adornos están hechos en porcelana fría, por ende que ustedes los pueden tener guardados por años y años, se conserva muy bien, no necesita ningún tipo de mantenimiento, puede ir para una torta forrada o para una torta realizada en merengue, se puede incorporar con un boquete de flores, todo también siguiendo la temática que ustedes han pedido, la torta a la repostera de confianza. Ellos también les han dado una medida específica de en dónde va a ir el adorno, entonces ustedes me traen esa medida y de ahí podemos ver qué área vamos a tener para armar lo que ustedes han imaginado. Bueno, nos vemos en la próxima, la verdad que espero que se prendan en esta nueva tendencia de lo que es decorar una torta, una mesa, un centro, que es algo muy divertido, y que a la gente les está gustando mucho y mucho más a los invitados, que la verdad nunca se olvida. Siempre se acuerdan de ese detalle que ustedes han elegido y han hecho.